Saludos amigos, si les gusta la temática de este canal, pero quieres ver más contenido, en mi canal secundario llamado Super Misterios, tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio, así que por favor, ve y suscríbete a Super Misterios, estoy seguro de que te encantará, recuerda que suscribirse es totalmente gratis, te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios, gracias, ahora si comenzamos con el video. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Paralogía, estoy de regreso, disculpen porque no he subido videos durante 6 días, pero me pasó algo temible, lo que me impidió seguir subiendo videos a YouTube. Y es que no subí videos durante estos 6 días porque a mí me asesinaron, me quitaron la vida. Yo soy una piedra en el zapato de muchas personas, como ustedes lo saben, de los grandes empresarios que me asesinaron, de los grandes empresarios del sistema que dominan la humanidad. Entonces lo que me pasó es que yo iba saliendo de mi casa, en mi camioneta de transporte que uso, entonces fui atacado por 4 francotiradores que ya me tenían en su mira, me dispararon en todos lados, en la cabeza, en el pecho, en los brazos. Después de eso, por si fuera poco, yo resistí al impacto de las balas, pero después de esto me dispararon con un misil. Ya el coche explotó y ya me atendieron en un hospital, pero yo morí a las 4 y media de la tarde. Ya al día siguiente me enterraron y yo estaba pues ahí en el funeral. Algunos de mis familiares me estuvieron velando y llorando ya en el funeral, despidiéndose de mí prácticamente. Ellos se retiraron. Cuando de pronto yo veo algo sorprendente, vuelvo a la vida, vuelvo a la vida, como si hubiera tenido un viaje espiritual desde el más allá a este plano terrenal que conocemos como tierra y entonces me vi, estaba acostado en el suelo y la imagen que tuve fue la de, lo primero que vi fue a un ser con cara de perro chihuahueño que estaba poniendo sus manos sobre mi cuerpo y de sus manos se expulsaba una luz como azul o amarillenta, un azul y amarillenta y violeta. Y yo empecé a respirar, empecé a moverme. Este ser no sé quién era, me imagino que era una especie de dios o algo así. Era un ser como de unos 70 centímetros de alto, con maños pequeñas y con una pequeña capa dorada y pues sí, fue muy emotivo. A los instantes este ser desapareció y ya no pude hablar con él ni nada. Entonces, me han eliminado, me han quitado la vida, pero he sido resucitado por un dios y bueno, estoy aquí de regreso con todos ustedes. Y bueno, también aproveché todo esto para comprarme un micrófono nuevo. Ay, disculpen, es que anda una mosca por aquí. Le voy a echar un moco para que, para congelarla. Ahí está ya, ya quedó congelada. Es que yo tengo el poder de congelar a la gente con mocos. Entonces, sí, les comentaba esto, ¿no? Y bueno, esto es lo que ha pasado. Ya estoy de regreso en mi casa. No sé si la élite esté planeando algo de nuevo contra mí. Tuve que poner un sistema de acero en mi casa. Una especie de armadura para el hogar. Y bueno, no sé lo que pueda pasar en las próximas horas y en los próximos días porque la CIA está intentando eliminarme. Y bueno, están, van a seguir con esta misión hasta que lo logren. Pero ya vieron que a mí no me pueden eliminar porque incluso hasta los mismísimos dioses me pueden resucitar. Bueno, hay mucho que decir, amigos, pero hasta aquí lo voy a dejar. Coméntame en la caja de comentarios quién crees que sea el ser este que se me apareció. No lo sé. Me gustaría dejar ver tu opinión en la caja de comentarios. Y bueno, lo voy a dejar aquí porque luego a veces tardan bastante en subirse los videos. Entonces, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Si les gustó el video, denle like. Ah, y por cierto, hoy subo a mi canal secundario un video nuevo al canal de Super Misterios. Así que por favor vayan y suscríbanse a Super Misterios. Muchas gracias y nos vemos hasta el siguiente video o programita.